¿Qué es la faena clandestina? En el momento en donde mucha gente está armando sus carros para comida, food truck, entonces también estamos trabajando en ese tema y después un poco estamos trabajando también en la organización y coordinación y también un poco aceitando los mecanismos para que distintas áreas se empiecen a relacionar y a trabajar en conjunto para que al contribuyente le sea más fácil hacer los trámites relacionados. Sí, recién vengo del frigorífico, la idea es, como les decía a otros colegas tuyos, mantener reuniones y contacto con la mayor cantidad de actores posibles de la sociedad para que de esa manera podamos tener una buena, una visión bien amplia de las problemáticas y los puntos que tenemos que afectar. Recién vengo del frigorífico, estuve viendo las condiciones en que se está trabajando, son aceptables, sin embargo van a seguir mejorando y bueno, ya estuvimos charlando cómo va a ser ese plan y cómo vamos a ir articulando los distintos movimientos que vayan haciendo ahí la gente que está a cargo del frigorífico. Bien, ¿y con la Cámara de Comercio? Porque tenemos entendido que tienen un plan de vigilancia también en los accesos a las ciudades que él se está trabajando con ello. Yo empecé ayer a trabajar, entonces todavía no llego a reunirme con toda la gente, pero eso también, gracias por hacerme acordar, es un punto también sobre el que vamos a trabajar.